Mi nombre es Jesús Abel Rodríguez Osorio. Mi México del futuro sería apoyar más a la gente de escasos recursos, creando campañas en las cuales beneficien a esas personas. Y también me basaría en lo que es el ambiente, porque la mayoría de las personas no les damos un cuidado ni respetamos nuestro ecosistema, el cual nosotros estamos deteriorando mutuamente con nuestras acciones que estamos generando.